Miquel, te diré que este es el restaurante favorito de mi mujer de Inmaculada, con todas sus amigas mías siempre, y que yo vine aquí la primera vez, pues supongo que era en el 76. Bueno, lo decía abierto. Lo decía abierto, porque tú me decías que fue tu abuelo que inició el tema del pescado en Madrid. Mi abuelo abrió la pescadería de las Tormanas, abrió Coruñesas, abrió los puestos de Mercamadrid que tenía. Entre tu padre y el abaristo prácticamente cambiaron la gastronomía del mar en Madrid. Yo creo que me interesa mucho. Dentro de unas especies de estrellas, digamos la merluza, el rodaballo, ¿qué pide más la gente? Aquí siempre ha predominado ahora el rodaballo. Antes principalmente el lenguaje. Llevamos mucho rato probando el rodaballo con los diferentes vinos de Ariscal. Vamos a ver ahora si hemos acertado. Por lo tanto, que nos traigan el rodaballo, que nos pongan el vino, lo probamos y le decimos a los que nos están oyendo, pues está bien o está... Yo creo que no nos podemos equivocar, ¿eh? Nosotros. Bueno, esto tiene un aspecto impresionante, ¿no? Y ahora, como es natural, vamos a hacer la armonía. Entre diez posibilidades que tiene Ariscal de Vinos Blancos, hemos elegido este. Que por cierto, tiene una novedad, porque rueda para distinguir los normales de los mejores que se ha hecho un gran vino de rueda, que es esta finca búntico. Ahora vamos copiando, cogemos un poco de rodaballo. La primera parte de la armonía, perfecta. Ahora, vamos a ver. Es sedoso, es elegante, es sabroso. Va muy bien con este... El rey de gustos, ¿verdad? Es como un rodaballo. Tiene un color, tiene un color. Bueno, yo creo que hemos acertado. Por lo tanto, vamos a brindar, porque por mí, que lo hemos hecho muy bien. Por la trainera y por Riscar.